¿Quién tiene una pregunta? El micro, el micro. ¿Y es? Si tuviera la oportunidad de interpretar a cualquier personaje en la tele o en una película, aparte de Cady, ¿cuál sería y por qué? ¿Quieres decir uno que ya exista? Me hubiera gustado actuar en Los Soprano, pero a ver qué otros personajes hay. Me gusta mucho Edith Falco, y sobre todo las elecciones que hace, los papeles que interpreta. Me gustaría haber hecho su trabajo. Me gusta ver actrices que tienen más edad y que van envejeciendo de una forma muy natural. Ese tipo de papeles me interesa. Yo he traído esto para que lo leas, para ver si te acuerdas de lo que es y nos pudieras explicar por qué hiciste esto y de qué trataba. Es la letra de la primera canción de una obra que escribí cuando era una adolescente y que se llamaba Positive Me. ¿Pero qué quieres que te diga de esto? En ese momento, en Nueva York, bueno, en el mundo, había llegado el SIDA con una gran intensidad. No existía ningún medicamento. La gente moría y muchos de ellos morían solos, porque incluso las enfermeras tenían miedo de tocarles. Nadie quería estar cerca de ellos. Todo el mundo tenía miedo. Yo hice un voluntariado. Mi trabajo era visitar gente para que no estuvieran solos. En ese proceso, aprendí mucho sobre la enfermedad. Así que la gente me empezó a preguntar. Mira esta herida en mis ojos o en mi boca o en mi rodilla. Se estaban muriendo porque nadie sabía nada. Cuando luego vimos que la enfermedad se transmitía por el acto sexual, de repente eso cambió nuestra manera de vivir. La manera en la que se vivía desde los 60 y los 70. De repente tuvimos que aprender sobre sexo seguro y sin embargo había una resistencia al cambio a pesar de que podías morir si te infectabas. Así que llegué a la conclusión de que había que cambiar la mentalidad sobre el sexo. Y cuando escribí este musical era sobre cómo no ignorar el problema ni tener miedo de cuidar de la gente, no culparles por estar enfermos y al mismo tiempo aprender a protegerse uno mismo. También es sobre la neurosis de la gente y las razones tontas por las que la gente no se detiene y cuida de sí misma. ¿Puedes cantarla? No. Esta creo que no te la han hecho. They didn't ask you this. ¿Es verdad que el iPod te ha cambiado la vida? iPhone. El teléfono. El teléfono, sí. Muy importante. ¿Ya viene con el iPod incluido? Sí, incluye. El iPhone ya lleva el iPod. Hay que tener los dos. ¿Qué? No, lo sé. ¿Por qué habla él si estoy hablando yo? ¿Uso más para la Internet o solo para hablar? Ambos. Uso todas las cosas. ¿Esto te interesa? Podemos hablar de eso luego. No creo que les interese. ¿Cuántas horas gastas en el teléfono? ¿Hablando o mirando? No sé contestar a esa pregunta. En Los Ángeles hay mucho tráfico y cuando estás en un atasco sentada y aburrida, es un buen momento para utilizarlo. Una preguntita. Por ahí. Tú. ¿Cuál es tu escena favorita con Hugh? Una que no has visto aún. ¿Qué? Me muero que no has salido en España. Me muero. Me muero. ¿Ha salido en Estados Unidos? ¿Yo? ¿En qué episodio? El último. Hola. Mira, lo primero, te felicito por haberte dedicado a una labor tan maravillosa como puede ser voluntariado con personas enfermas. Y yo un poco al hilo de eso y teniendo en cuenta el episodio último que emitiste en 2004, pues me gustaría saber qué opinas de la reforma sanitaria que está prendiendo ahora mismo Obama. Obama. He entendido, Obama. Sí. Tenemos una pregunta nueva. Sí. Una pregunta nueva. Una nueva pregunta. Es necesario, pero extremadamente complicado. Estoy muy contenta de que se haya avanzado. Es muy molesto que en el proceso para conseguirlo haya habido mucha propaganda y mentiras dirigida a gente sin suficiente información. Seguro que habéis oído hablar de ciertos consejos que podían incitar a la gente a matar a su abuela. Mentiras absurdas que realmente me sorprende cómo la gente puede llegar a creerse en el país en el que vivo. Pero estoy muy orgullosa de ver que se está avanzando en este proceso. Aún quedan muchos pasos por dar para que las cosas cambien, pero espero que al menos llevará más asistencia a más gente. Otra pregunta. ¿Quién tiene micro? Venga. Lisa. Quiero que sepas que hiciste un trabajo increíble en el episodio de 5 a 9, que era un episodio maravilloso. Y quiero preguntarte si te nominarías para un Emmy por este episodio. Sé que los premios no son realmente importantes, pero el reconocimiento sí lo es. Mucha gente te quiere y te valora como tú mereces. Y por eso nos gustaría mucho. Estaría muy bien. ¿Lo has pensado? Sí. ¿Sabes? Realmente el proceso del Emmy se inicia con la votación. Bueno, antes de la votación hay una enorme lista que sale con todos los que piensan que tendrían que estar nominados para un Emmy. Es una lista realmente larga. Todos los que votan escogen de esa lista unas 30 personas. No sé cuántas en las diferentes categorías. Si hay 30 en una categoría, tienen que elegir 10 o 5 o los que sean. Realmente, tú no te puedes nominar. Puedes presentarte, pero es un grupo de gente el que te nomina. Nuestro programa ha salido muchas veces, pero yo desafortunadamente no he recibido esa atención. ¿Qué se le va a hacer? Intento no centrarme en esas cosas. No quiero decir que no sea importante el reconocimiento de un premio así. Grandes actores lo han conseguido. Pero no estamos aquí para competir en interpretación. No es, voy a ser más rápida que tú. Pero muchas gracias. Es muy bonito oírlo. Otra pregunta. ¿Quién tiene? Sé que te gusta tu trabajo. ¿Qué harías si no fueses actriz? Ni idea. La mayoría de la gente ya desde los 3 años saben que quieren ser actores. Algunos tienen éxito y otros no, pero es importante tener ese objetivo para hacer que ocurra. Pero sería una doctora excelente. Ya tengo la ropa. ¿Qué harías si no fueses actriz? 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 Gracias.